que alucinante mira vamos vamos a ponerlo desde aquí y os voy a poner en contexto desde aquí viene un pulso o algo que no sé si es que añade humedad a esto pues que le quita potencia pero va a coger y va a salir energía por todo esto energía ya recordemos que son nubes va a salir energía por todo esto a ver vamos a acercar un poco esto lo explico en el otro vídeo mira veis viene y viene de aquí viene porque porque va a mirar aquí dice crece muchas nubes mira veis viene de aquí crece muchas nubes hace así guau es que es esta velocidad y da un pulso fuá lo imagináis todo esto lo veis no le quitan potencia además que creo que está destrozado lo han destrozado creo es que esto es que viene como desde aquí es que viene como desde aquí va es que viene como desde aquí la nube de la nube de la isla veis como humedad espérate vamos a pararlo veis todo eso blanco aquí no tiene y aquí viene el pulso y sigue por aquí lo veis vamos a ponerlo así y yo separando el micro es que es alucinante venga vamos a hacerlo rápido rápido desde lejos se ve mejor se distingue mejor pero mira crea hasta esto mira veis veis crea esto del pa así se ve un poquito mejor vamos allá y es que me pongo el micrófono más bajo y no vea si hay hecho play viene atentos aquí veis como explota todo es que me repito tela pero si miráis aquí veis como esto se pone blanco de golpe y luego va hecho bueno es que yo lo miro en la tele a ver por todo esto mirad esto este desde aquí hasta aquí y esto vamos a ver desde es como de aquí eso es que cuando se ve el resto se distingue mejor vamos a ponerle una altura media cojones es que con el play va mucho más lento esto venga vamos allá se pondrá bien algún día dios mío es que se ve la gila si a pedazos de pulso que han pegado ahí cómo pueden hacer eso qué tecnología tenemos Pues una tecnología Como la que utilizan aquí 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 Aquí, fijaros Vamos a dejarlo que cargo un poco Venga Que tengo prisa por cojones Ahí por los cojones Ahí, 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 ahí Esto Fijaros este tubo Esto es otro tubo Esto es otro tubo Que sale desde aquí Un tubo, otro tubo Y otro tubo Pero no tubo como estáis pensando Materiales, sino Como Lo que digo yo de Del plasma Que pone El cielo plasmático Pues tubos así Fijaros Se queda borroso o qué Bueno Bueno, la cosa es que sale De los tubos Mira Atentos ¿Lo veis? ¿Lo veis? Desde LeoCBMO Y pega Y pega Como para allá En el otro vídeo está el mejor grabado Vale, menos más que he grabado el otro Por Dios En el otro se ve perfecto Y sale por aquí ¿Veis? Como retrocede ¿Veis? Se ha movido para acá Y la nube empieza a salir ahí Y aquí sale como de en medio Y luego sale por aquí Porque se estaba transformando el tubo ¿Lo veis? Se estaba haciendo Vamos Está roto Pero La tecnología Aquello Tiene Sabe Dios Y esto También Lo unen En un hilo aquí Lo unen Y sacan la humedad De esta isla ¿Lo veis? ¿Lo veis? Cámara lenta Ahora Dios mío Es que En el otro está muchísimo más claro Entonces ¿Por qué? Pues ahora sí Ahora hace el por qué ¿Lo veis? Ahora hace forma Y ¡pah! Y sale disparado Bueno disparado Como movido Para allá Es que esto Lo están empujando ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo lo manejan? Es que es un pulpo Por Dios Desde aquí Tirao algo Como una especie De pulpo Mira Dios mío Dios mío Y esto 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 Viene para acá Lo traen para acá Y ¡pah! Lo tienen todo